Que abra un paso, abra un paso, si porque Gonzalo va para el palacio Gonzalo va aquí, Gonzalo va allá, Gonzalo va aquí, Gonzalo va allá Que abra un paso, que Gonzalo va para el palacio Bueno claro Dicen en Marahona, Dicen en Santo Domingo Gonzalo Es para el palacio que vamos, es para el palacio que vamos, pero con Gonzalo Es para el palacio que vamos, es para el palacio que vamos, pero con Gonzalo Es para el palacio que vamos, es para el palacio que vamos, pero con Gonzalo Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo No sabes Es para el palacio que vamos, pero con Gonzalo